Y para eso es muy importante que los alumnos desarrollen esa marca personal profesional para marcar la diferencia y para estar presente en la web 2.0, en esas redes personales profesionales y sociales en las que los net hunters y los empleadores hoy en día buscan los talentos para incorporar a sus empresas. Es ofrecer a nuestros futuros graduados aquellas herramientas y recursos para facilitar esa entrada en el mercado laboral actual. Vamos a hablar sobre entornos personales de aprendizaje, e-learning, networking y cómo construir una marca personal profesional, cómo darse a conocer en el mercado laboral actual para que puedan ser encontrados por los cazadores de talento o los propios empleadores de empresas. No es lo mismo ver las cosas por escrito en lo que es la salida profesional de un título que tener la oportunidad mientras que lo estás estudiando, todavía con la opción de elegir si tiendes hacia una cosa, hacia otra, si te perfeccionas luego haciendo una especialidad, un máster, una mención, cuando lo hay en un título, ante la curiosidad que te despierta, la experiencia de un profesional, pues es muy distinto a simplemente escucharlo de aquellos que impartimos docencia en un aula. Gracias.